Vamos a encantar todo esto a nivel 20.000 Buenas a todos chicos de Minecraft y esta vez estamos en un nuevo video Compañeros Y el día de hoy nos encontramos en otro maravilloso video En el cual vamos a crear un nuevo arma Ya sabéis que hay un sorteo activo de una cuenta de Minecraft Premium Y quedan 3 días para sortearse Así que los únicos requisitos es comentar y suscribiros Suscríbete, suscríbete Ay, ay que me pica el culo, que me pica el culo Voy a rascármelo, a ver Ay que a gusto aquí con la tierra, aquí la esquinita Ahí está, uff, que a gusto Comenzamos la aventura y lo que vamos a hacer va a ser fusionar las siguientes armas Chicos por aquí tenemos una espada de Netherite Y por aquí tenemos un pico de Netherite Recogemos los dos objetos y ahora lo que tenemos que hacer es fusionarlos ¿Cómo los vamos a fusionar? Pues tenemos que lanzarlos tal que por aquí Y ahora tenemos que hacer el ritual de cantar una canción Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero En mi palabra es la ley ¡Y tachón! ¡Madre mía! ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¡El fusionator! ¡Se llama el fusionator! ¡Madre del amor hermoso! Podemos ver que el fusionator... ¿Qué puede hacer el fusionator? Vale, puede matar a un cerdo de dos golpes Que bueno, tampoco está mal ¿Y qué más puede hacer? Y vamos a ver cómo pica la piedra Bueno, medianamente rápido Por aquí tenemos el fusionator Chicos, fusionator ¡Madre mía! Antes de nada os voy a comentar que este fusionator Vamos a mejorarlo Porque la gente dirá Bueno, tampoco está tan chetado, ¿no? Básicamente es una espada mezclada con un pico Ni tan mal Pero vamos a hacer la mejora Vamos a encantar todo esto a nivel 20.000 Y diréis, Iván, ¿y cómo lo vas a hacer? Pues con otro ritual En este caso cantaremos una canción mucho más conocida internacionalmente Por todos los oyentes del universo Que es la de ¡Eh, Vegetta! ¡Eh, Vegetta! Eres el mejor youtuber ¿Pero qué ha pasado por aquí? ¡Madre mía! ¡Ya se ha transformado! ¡No me digas! Increíble, pero estos rituales Fijaos el encantamiento como bola ¡Está guapísimo! ¡Madre mía! ¿Y ahora qué podemos hacer? Podemos hacer así Atención a lo más épico de la historia Podemos hacer así Dejar la espada Y finalizar el vídeo ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que hay que probarla, chicos! Fijaos todo lo que tiene ¡Madre mía! Y me confundo y todo Fijaos todo lo que tiene esta espada Tiene filo Tiene botín Aspecto ignio Eficiencia Para que también actúe como un pico Tiene empuje, fortuna E irrompibilidad Entonces, lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer en este vídeo Va a ser pasarnos el Minecraft directamente El Minecraft ¡Maincrack! Minecraft ¡Ostra Minecraft! Hola, me llamo Popercraft Y estoy en mi primer vídeo de YouTube Minecla Minacla Minucla Y ahora Minecrack ¿Sabes? Es decir, vamos cambiando el nombre del Minecraft Y lo que vamos a hacer va a ser pasarnos el Minecraft Ir a por el dragón Y diréis, primero Para bajar a la mina Tenemos que coger algo de comida ¿Verdad? Pues vamos a hacer lo siguiente Coger comida ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, comida Era coger un poco No mucha ¿Por qué la comida se llama comida Si todavía no está comida? ¡Duda existencial! ¡Mmm! ¡Qué rica está! ¡Pero no, esta carne no me gusta ¡Quiero de vaca! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? ¡Qué locura! El Terminator este ¿Cómo se llama? Eh, ha desaparecido La ha soltado al suelo Y ha desaparecido Eh, fuera bromas Eh, acaba de desaparecer Me acaba de desaparecer el arma ¿Dónde está? ¡Que me ha desaparecido! Pero, os prometo que esto no ha hecho ningún corte ni nada Eh, ¿dónde está mi espada? Y ahora de repente me vuelve a aparecer He cerrado y abierto el Minecraft Y por aquí la tengo ¡Madre mía del señor! Lo que vamos a hacer va a ser buscar una hermosa mina Donde picaremos todos los materiales necesarios ¿Por qué siempre en todos los episodios que hago de algo survival Nunca encuentro una mina al principio del todo? Siempre me tengo que ir a China ¡Oh, y encuentro una mina! Pero bueno, a ver, esqueleto ¿Cómo te explico qué? ¡Va acá! ¡Oh, no! ¡Quedo a 5.000 flechas! ¡No me acordaba! ¡Qué locura de la vida! De hecho, no puedo ni cogerlas Porque se me ha bugueado el Minecraft, chicos Creo que me he pasado 20.000 pueblos Con los encantamientos de esta espada Espada pico, mejor dicho Volvemos a entrar después de la petada A ver qué es lo que sucede Porque aquí o desaparecen cosas O se multiplica la... ¡Oh, oh, oh! Vuelvo a donde estaba antes ¡Increíble, tío! ¡Perdí la mina! Pero vamos a ver Yo soy tonto ¿Qué me pasa? ¿Quién necesita una mina Para poder encontrar diamante Cuando se puede hacer así? O sea Tengo la mejor arma de Minecraft Y yo buscando una mina Pero qué narices Iván, por favor ¡Ostras! He picado carbón ¡Ja! ¡Madre mía! Ahora hay que salir de aquí Porque si no se va a petar otra vez Por culpa del carbón Vale, madre mía La de carbón que tengo Y cuando encuentre un solo diamante Voy a tener para toda la armadura Sin que nadie me vea Voy a coger por aquí Una poción de visión nocturna Porque quiero mucho a mis suscriptores Y quiero que vean bien las minas Seguimos picando a tope Quiero encontrar diamante Vale, no voy a picar ningún mineral Que no sea diamante Porque si no el inventario se me llena Aunque ya lo tengo otra vez lleno Pero bueno, no pasa nada ¡Eh! Bedrock ¿Picará la Bedrock? Soy un fracaso De humano Y ahora llegó el momento de la verdad Vamos a encontrar diamante Cueste lo que cueste Con esta mega super herramienta Vamos No voy a hacer ningún corte Quiero que veáis el tiempo Que tardo en encontrar diamante Así, sin editar y sin nada Venga Yo creo que voy a encontrar Diez segundos Diez Nueve Ocho Siete Seis Me da a mí que no voy a encontrar Ni de coña diamante Antes de menos de diez segundos ¡No! Quiero encontrar diamante ¡Maldita sea! ¡Qué bonita es la vida! ¡Qué bonita es la vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, señor! La vida es muy bonita, chicos Encontré diamante A la de una A la de dos ¡Y a la de tres! ¡Madre mía! Soy multimillonario Mirad cuántos diamantes tengo ¡Madre mía! Con esto podré matar al dragón ¡Sí, señor! ¡Madre mía! Sería un arco y flechas Para poder destruir todas las orbes Para matar al dragón ¡Madre mía! La chetada que llevamos encima Compañeros De hecho no me hace falta Crastear ni pico ni espada Porque lógicamente Tengo el Fusionator Así que nos sobra La mitad de los diamantes Que hemos recogido Cae la noche Cae la noche y necesitamos Y necesitamos matar Primero a un cerdito Para conseguir más comida Que no conseguí comida antes Porque se me bugueó el Minecraft Y ahora necesito también flechas Y un arco Porque tampoco pude antes Conseguir un arco y flechas Por culpa de que se me bugueó También Como ahora ¡Ja, ja, ja! Creo que los esqueletos Al tropear tanto Se me buguea el Minecraft ¡Problema solucionado! Ya tenemos el arco Y las flechas Chicos Se ha desbugueado Y lo que necesitamos ahora Es encontrar un Enderman ¿Dónde estáis Endermans? ¿Dónde os metéis? ¡Madre mía! Después de andar 500.000 kilómetros He encontrado por fin Dos, tres Endermans ¡Bueno, bueno! No he encontrado ninguno En kilómetros Y me encuentro tres ahora ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Cuántas Ender Pels! Y se me ha vuelto a petar, tío Esto está demasiado chetao Está demasiado chetao Este encantamiento El siguiente paso sería Coger obsidiana Para hacer el portal a lente Y así poder conseguir Los ojos de End Así que necesitamos 12 de obsidiana Y podéis ver Lo rápido que se consigue Gracias al Fusionator ¡Vámonos al End! Chicos Vamos a ir a por un Blaze A ver si lo conseguimos matar Y hacer los ojos de Ender Por aquí nos encontramos En pleno Nether Y estamos con el Fusionator A ver si conseguimos Encontrar Blaze Y conseguir El material que necesitamos ¡Por fin encontrado! Chicos Llevo muchísimo tiempo Buscando por aquí Por el Nether Y tengo que matar solo Vale Nos ha soltado 50.000 cosas este hombre Sobre todo carbón Y ahora nos queda matar al Blaze ¡Blaze vas a morir! Se me bugueó Se me bugueó Se me bugueó Porque esto tiene más saqueo Y así me saca del juego Porque tiene saqueo Saca saqueo Una vez que disponemos De los materiales Vamos a craftear Todo lo que necesitamos Así que tenemos Polvo de Blaze A reventar Que es justo lo que queremos Para poder hacer Todos los ojos De Ender Que precisemos Para encontrar al dragón Así que lo último De todo Va a ser encontrar al dragón Y hombre Con 64 Yo creo que sería suficiente Pero por si acaso Vamos a hacer todo Ya tenemos todos Vamos en busca del dragón Y donde me marca esto Vale Me marca que está Hacia allá Como nos sobran los ojos de Ender Por el momento Vamos a ir yendo Sin pausa Pero sin prisa Vale Por acá Acabo de descubrir Que está justamente Por acá Chicos Fijaos Lanzo un ojo Y me marca que está Justamente aquí abajo En esta aldea Así que vamos a ir Directamente hacia abajo A ver si lo encontramos Y por favor Espero no morir Porque si no me va a dar un infarto Cuidado Cuidado Y chicos Bueno No mames que está aquí Que lo he encontrado a la primera Vale chicos Por aquí está Tenemos que estar Muy cerquita A puntísimo de llegar Y lo que tengo miedo Es que no voy a poder Pegar a los Endermans Porque si no De tanto saqueo que tengo Se me va a buguear Más el Minecraft Pero bueno No pasa nada Porque tengo una armadura tan buena Que tampoco me hace falta Escapar de ellos El creeper Vale chicos Lo acabo de encontrar Aquí está el portal Alenz Madre mía Que pesados los lepismas No puedo matarlos Porque si no va a saber Que me dropea Bueno los lepismas No dropean nada Pero por si acaso Yo no me la juego Vale colocamos Todos los ojos En sus respectivos lugares Y marchamos alenz Chicos A por el dragón Vámonos Aquí nos encontramos Vamos a darle caña Por favor Los Endermans Que no me toquen las narices Porque como pego un espadazo Sin querer a uno La liamos De hecho me atrevo a decir Que igual mato de un golpe Al dragón Por cierto Se ve así de luminoso Porque tengo puesto El efecto de visión nocturna Que puse antes Para que vierais bien En la mina Yo creo que mato al dragón De un solo golpe Con esta pedazo De espada pico Con el fusionator Así que vamos a intentar Matarlo de un golpe Con la espada Simplemente Ojo al dato Que baja el dragón Chicos Con la espada De un solo golpe Me corono Me corono Que lo mato de un golpe Que no me hacía falta Al arco ni las flechas Vámonos Madre mía El fusionator Increíble Chicos Hemos matado al dragón Para que veáis Cómo sería jugar Con este nuevo arma De mederite Dicho esto Espero que os haya gustado El vídeo Dar un fuerte like Comentar Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Mataré a todos Los Endermans Hasta que se bugue Pues solo a uno Para la próxima vez Pongo menos saqueo ¡Gracias!